Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que tuvimos una reunión con los técnicos, ¿no es cierto?, de la universidad, con el ingeniero Girsinki. La idea era reflotar un poco los hornos de carbón, es un proyecto que tenía la universidad, que no sé, creo, no sé si vio cómo está el tema, pero la idea es reflotar un poco el tema de esos hornos, ya que, bueno, que son unos hornos que aplican una tecnología, ¿no es cierto?, que vuelve a los gases, digamos, en vez de soltar los gases, digamos, provocar efecto invernadero, lo que hace es volver a quemar esos gases, ¿no es cierto?, entonces son más amigables con el ambiente, ¿no es cierto? La idea nuestra era tratar de reflotar, hacer algunos hornos más y, bueno, y llevarlo y mostrarlo a los productores, ¿no es cierto? Hoy por hoy la actividad del carbón en la provincia es una actividad muy importante, ¿no es cierto?, da mucha mano de obra y, bueno, Chaco, como se sabe, Chaco es una de las provincias que mayor participación tiene en el tema de exportación de carbón, ¿no es cierto?, entonces es muy demandado nuestro carbón en el mundo, y, pero más allá de la demanda, hoy por hoy también parte de la demanda es el tema de la certificación, el tema que tiene que estar más amigable con el medio ambiente y todas esas cosas, entonces creo que esta es una de las formas que nosotros podemos buscar la vuelta para alguna certificación o algo para el estilo y, bueno, mejorar las condiciones para los productores.